Amazonas Para honrar la memoria sabrada del glorioso y noble mariscal, de Ayacucho su festa apreciada, toma el nombre su gran capitán. Amazonas su tierra indolana, las espumas del bravo randón, y en su selva se llegue el autónomo, ataralla de todo su lar. En su sierra parima imponente, nace el río orinoco que Dios, en sus aguas son horas corrientes, para tu pueblo alimento ofrendó. Amazonas su tierra indolana, las espumas del bravo randón, y en su selva se llegue el autónomo, ataralla de todo su lar.